Indy y Coca-Cola te llevan al Festival Coachella 2007 con Rage Against the Machine, Red Hot Chili Peppers, Air, Interpol, Bjork y 50 bandas más. Del 27 al 29 de abril con entradas VIP, hospedaje en casa, con jacuzzi, alberca y transporte de lujo. Visita Coca-Cola.com.mx, regístrate y sigue las instrucciones. Este es el lado Coca-Cola de la música y solo nosotros te podemos llevar porque los boletos del festival ya están agotados. Coca-Cola. Indy. Invitan. ¡Gracias!